En un pueblito de Andalucía, toda la verga llena de flores Está violana y muy urbana, la morenita brindando amores Había invitado que no cayera entre las redes de tu fingido amor Que no pudiera, toda morena había cruzado su corazón Pero un día un forastero, su sonrisa le brindó Y a la moza entre las flores, el muy galano la conquistó Y es por eso su amorío, la pobrecita tanto lloró Al oír que el forastero, le dijo vuelvo y no volvió Ole, ole, eso, con un salero ¡Suscríbete! 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 No pudiera por la morena que ha destrozado su corazón En un día un forastero su sonrisa le brindó Y a la moza entre las flores el muy galano la conquistó Y es por eso su amorío la pobrecita tanto lloró Al oír el forastero le dijo vuelvo y no volvió ¡Olé!